Enrique, ¿cuántos años llevas en la banda? 63 ¿Historia viva de Maestro Dueña desde luego? No ¿Pero qué significa para ti estar en la banda del Maestro Dueña? Sin ir más lejos, sois familiares del gran y recordado músico Germán Álvarez de Irede De hecho, nos conocimos aquí en la banda, en una convivencia, porque ya te digo, la banda no es solo música, la banda es una familia Uff, el segundo tiempo fue difícil, porque, disculpa, ¿verdad? Eso lo volvería a repetir cada día de las semanas antes, si se cumplió ¡Viva! 6 7 8 10 10 11 14 15 15 Gracias.